como yo lo pongo él tiene que mandarle el recuerdo mira ahí te puse el link ahora mismo y te voy a hacer un live ahora mismo porque con bienvenido una vez más a ti todo hoy y noticia siempre sobre todo mi canal te invito a que te suscribas y activo la campanita notificación para que yo te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal amén doble acaba de hacer un live y anuncia nueva canción que sale a las 12 de la noche donde vas a paralizar latinoamérica y los estados unidos pero antes de este vídeo no olvides suscribirte activar la campanita notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de latinoamérica como yo lo pongo pero que sale aquí él tiene que mandar el recuerdo mira ahí te puse el link ahora mismo y te voy a hacer un live ahora mismo porque con 18 ross oye te voy a hacer un live de steak porque con 18 ross todo el mundo delen para allá ahora mismo que vamos a prender eso en fuego ustedes saben delen para todo el mundo que vamos a prender eso en fuego ahora el link que está puesto ahí en el último story para que esto lo que está es bellaco pero esta mierda esta bellaca no me sale añadirlo él tiene que mandarlo dile él y y y y y y ¿Dónde está Rico?